Oscar Mejía, familiar de Osmar Alejandro Jasso, descartó que el cuerpo del menor de edad que fuera localizado el pasado 20 de octubre en la playa de Galveston, en Estados Unidos, corresponda al pequeño, ya que según su testimonio, algunas señas particulares contribuyeron a que dicha opción fuera eliminada. Según su testimonio, el menor contaba con una marca en ambos brazos de quemadura, lo que permitió descartar esa opción, dado que él mismo estableció comunicación con autoridades de aquella localidad a fin de investigar más sobre esta posibilidad a dos meses de lamentable suceso. Agregó que en cuanto recibió dicha información y al investigar, pudo saber que la cuenca a la que corresponde el río Escanela desemboca directamente en el río Panuco, Veracruz, y posteriormente al mar del Golfo de México, cuya corriente llega a Corpus Christi y hasta Galveston. Por ello, se pensó esta como una remota posibilidad. Al entablar comunicación con el área de bomberos y la policía en aquella localidad para que, en caso de que existiera una coincidencia, se tuviera acceso a un comparativo con las muestras de ADN de la madre del menor. Sin embargo, la marca en ambos brazos y el color del cabello del menor permitieron, hace una semana, descartar dicha posibilidad. Desde hace un mes, descartar esa posibilidad, ya corroborar a su nacional. Yo me puse directamente en contacto con el departamento de bomberos de Galveston, que es quien hace esta publicación. Amablemente me ha pasado una persona que habla español, y pues estuvimos intercambiando información. Y bueno, una de las señas particulares que tenía dos mares de su brazo, tenía una quemadura en su brazo y su arquebral. Por esa propia característica ya se concluyó que se no es en un, ya lo corroboré de manera personal. Oscar Mejía indicó que como familia todas las alternativas han sido estudiadas e investigadas a fin de localizar el cuerpo del menor, siendo esta la más reciente y en la que guardaban la esperanza de que por las características pudiera corresponder a Osmar. Sin embargo, hasta el momento ninguna de ellas ha permitido que el cuerpo del menor sea entregado a sus familiares. La única alternativa ahora es ingresar a la cueva ubicada en Río Escanela, en Pinal de Amoles, aunque no fue confirmada la fecha en caso de que la misma familia del menor determine realizar dicha incursión con la esperanza de recuperar su cuerpo. Informo para Noticias RTQ, Beatriz González.